¡Suscríbete! ¿Por qué no se amarran la lengua y no anden hablando cosas que no saben? ¿Por qué solo andan criticando, también divulgando? Y mi vida ha sido fácil ¿Por qué no se ponen las pilas y cuidan su vida y dejen la mía? ¿Por qué solo andan criticando, también divulgando? Y me tiran desde arriba Tanto odio, tanto odio Pues no miren para arriba Si le lastima mi brillo, por favor, comprese lentes Que sean de buena marca porque traspaso corriente Si le lastima mi brillo, por favor, no hacen la cara Y para que no se queme, le recé tu crema cara Me tiene chico de envidia Y eso que no tengo nada Y ahí le van para toda la bola de envidiazos Que andan al pendiente de la vida ajena Que no les salda Y así suena arcángel musical, viejo Pues si le lastima mi brillo, por favor, comprese lentes Que sean de buena marca porque traspaso corriente Si le lastima mi brillo, por favor, no hacen la cara Y para que no se queme, le recé tu crema cara Me tiene chico de envidia Y eso que no tengo nada Apenas voy empezando A como hay gente preocupada Apenas voy empezando Apenas voy empezando